A ver, no me dejarás mentir, ¿qué tal cuando de pronto estamos brincando y se nos sale un chorrito de pipí? Un chorrito que ha pasado. Eso se llama incontinencia urinaria. ¿Pero qué es? ¿Por qué se desarrolla? ¿A todas las edades no sucede? Yuli Salomón, ilústranos. ¿Cómo están? Las extraño muchísimo. Bienvenida. Muchas gracias. Oigan, incontinencia justo quiere decir que no tenemos la capacidad para detener la orina. Y les voy a mostrar un poquito. La vejiga, más o menos, va a aguantar 500 mililitros. ¿Pero qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? Te dan ganas de hacer pipí, te llega la señal del cerebro y te haces guaje. Claro. Acabas haciendo esas actividades. Exactamente. Tú estás haciendo actividades, te da flojera ir a hacer del baño y pues total, empiezas a tener muy malos hábitos urinarios. Esto, más los partos, más muchas cosas como el sobrepeso, puede distender. Entonces, imagínate, se abre el piso pélvico y entonces todos los músculos que sostienen la uretra, que vendría siendo el canalito por donde vas a hacer pipí, pues quedan totalmente flácidos. Oye, pero sucede a cualquier edad. A cualquier edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos dividirla, por ejemplo, en una incontinencia de esfuerzo, que solamente se va a salir la pipí cuando estés haciendo algún tipo de ejercicio, algún esfuerzo, la tos, cuando estés, a lo mejor, teniendo relaciones íntimas. Eso es otra cosa, Julie. O sea, cualquier edad es otra cosa. O bien, realmente, la vejiga puede protruir a través de la vagina y entonces ocasiona lo que se llama un cistocele. Y ahí sí, evidentemente, es algo mecánico, en donde el ángulo de la uretra se cambia y totalmente todo el tiempo tienes fugas. Esto te friega realmente tu calidad de vida y es algo que sí puedes mejorar en forma muy fácil. Claro, ¿y por qué ocurre realmente? Pues ocurre porque los ligamentos, lo que te estaba comentando, o sea, se hacen flácidos, pierden la tensión y entonces se cambia el ángulo de la uretra. Hay muchísimas mujeres que tenemos o tienen sobrepeso y esto también está el peso continuamente sobre la vejiga. En los partos, ¿sabes? Donde tenemos una lacitud. Todos estos temas en donde puede haber un estiramiento de tus músculos, pues queda totalmente flácido. Bueno, esa es la parte mala. Y ahora dime algo bueno. O sea, ¿hay algunos ejercicios que pudiéramos hacer las mujeres para poder retenerlo más? Híjole, la verdad, hay millones de cosas. Esto es un súper tema. Porque, ¿qué pasa? Pues como no acaba de vaciar bien la vejiga, puedes tener infecciones recurrentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar las infecciones recurrentes. Dos, es algo que tienes que comentar con tu doctor, que no te dependes. Cuando dices evitar las infecciones recurrentes, ¿cómo se evitan? Ajá, ahí te voy a decir. Primero dijimos hábitos urinarios, tomar agua, acidificar la orina con vitamina C. Realmente tenemos que ejercitar el piso pélvico. Entonces, muchos te dicen, yo aguanto cuando estoy haciendo pipí. No, el chiste no es aguantar. Eso lo decimos nada más para que cheques cuál es el músculo que tienes que presionar. No es que cada vez que tú vas a ir al baño tienes que parar el chorro de la orina, sino que cada vez que tú te acuerdes, vas a hacer esos ejercicios con el músculo que está comprimiendo la uretra. O sea, lo podemos hacer aquí ahorita. Ahoritita. O sea, hay que hacer 30, 30, 30. Ahora, esto tiene mucho que ver también con presarios, por ejemplo. O sea, tenemos instrumentos, como si fuera un tampón, imagínatelo, o unas bolitas, en donde los introduces en tu vagina y tú continuamente puedes hacer estos ejercicios, aumentar el peso, que lo que vas a ocasionar es una hipertrofia. Como cuando haces en el gimnasio, que se hace como gordo el idéntico aquí, lo que vas a hacer es aumentar el número de células que van a comprimir el orificio y van a regular el ángulo. Es igual que la bolita esta que... Las bolitas se llaman bolitas de heysia, presarios o bolitos para incontinencia urinaria y van haciendo de diferentes formas. Los metes en la vagina y en la vagina vamos a hacer como estos ejercicios que se llaman de queje. Estos ejercicios van a ayudar a fortalecer. ¿Qué pasa si no? También existe la posibilidad de aplicar un láser. Se introduce el láser, quemamos un poquito de la superficie de la vagina y acuérdate que la vagina en el techo es como si fuera la vejiga, los laterales son las paredes de la vagina y el suelo sería como el ano, por decirlo así. Entonces, cuando se hace una quemadura, lo que se ocasiona es una fibrosis, un tejido como mucho más duro, como una cicatriz y esto va a reducir el ángulo y va a mejorar evidentemente la calidad de la uretra. Esto que dices es bien importante porque de pronto siento que nos acostumbramos a vivir así, ¿no? De que vas caminando y se te sale el chorrito. No hay que acostumbrarnos. ¿Hay alguna alerta roja para correr al hospital o para que nos chequen inmediatamente? En los casos en donde tú haces el esfuerzo y puedes sentir la protrusión, o sea que sale el órgano por tu vagina, ahí es una indicación de cirugía. Se llama cistocele y lo que se puede hacer es con alguna sutura se sube o se suspende la parte de la vejiga. No hay que dejar los órganos vitales por fuera y por supuesto no hay que tener incontinencia porque puede proporcionar infecciones muy recurrentes y esto puede llegar a afectar el riñón y entonces ahí sí es un tema ya generalizado. Que se chequen, ¿verdad, Laura? Que se chequen cada seis meses, cada año con el ginecólogo, por favor, de su preferencia. Yo les recomiendo a Julie y en este momento les recomiendo a Tony que tenga algo importante que decirnos. Gracias, Julie Salomón. Gracias. Gracias.